Bien, acababa de finalizar la sesión, estamos con el presidente del bloque oficialista, el doctor Raúl Rinaldi. Doctor, estuvo muy combativo hoy, habló mucho. Bueno, esto tiene que ver con algo en especial. No, primero Martín, como siempre, agradecerte por que vengas a las sesiones, porque en función de ese debate es importante que la gente escuche lo que se debate aquí adentro. Pero lo toco con poca paciencia. A ver, primero quizás porque me estoy poniendo viejo, quizás sea eso, no, pero a ver, uno tiene la posibilidad porque llegan los proyectos de comunicación o pedido de informe, de realmente leerlos, informarse, y como yo lo planteé en el debate, me parece que, no sé si decir serio, porque por ahí es una palabra que es ofensiva, pero al menos tiene que uno tener un ordenamiento en ese pedido de informe en función de conocer el tema que estoy pidiendo. No pueden decir, como no lo conozco, pido que me lo aclaren y en el lugar mezclo cosas. Porque aquí empezó el debate del mosquito, se mezcló con los pastos, que hay que cortar los pastos, que están altos, verano, que llueve, tema. Se mezcló con las tazas. Entonces yo tengo una función, que soy parte de este gobierno porque presido un bloque, en primero tratar de que no se desinforme a la gente. Y cuando se habló del mosquito y los zanjones y los pastos, si yo dejo que pase eso, lo único que estoy logrando es desinformar a la pobre gente que ya está enloquecido con los mosquitos que lo pican, con los medios de comunicación que dicen que la gente se está muriendo y hacemos una ensalada barra. Entonces creo que mi función dentro de este consejo, cuando vienen estos debates, es tratar de ser claro para que la gente le quede clara ciertos temas que uno maneja. Doctor, bueno, justamente cuando explicó sobre que el mosquito, el mosquito va a existir siempre. El transmisor es el AYT, que esté infectado. Si no, no va a haber dengue, le van a picar 200 mosquitos y dengue no va a tener. Por ahí esa información hace falta, ¿no? Probablemente sí. Por ahí, ¿viste? Nosotros como médicos creemos que la gente por ahí lee y se informa. Y realmente yo creo que muchas veces esta información no ocurre. Entonces, saber esto que yo planteé, de que el mosquito vino para quedarse, no se va a ir, va a disminuir en invierno, va a desaparecer en invierno y va a volver a aparecer cuando vengan las primeras lluvias y los primeros calores. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de prevención? El off, descacharrar y cuidarse. Por lo tanto, hasta que no se pueda limitar biológicamente la cantidad de mosquitos, o hacerlos desaparecer, o no haya más infectados con dengue porque haya vacunación, nos vamos a quedar tranquilos. Mientras tanto, cada año, y yo lo traje a colación, la famosa frase de Ginés, cuando él lo hizo de otra manera, se hizo el canchero diciendo, no le tengo miedo al COVID, le tengo miedo al dengue, él sabía que el dengue era un problema, pero minimizó, en aquel momento, el problema del dengue. Se le vino el problema del dengue, no pudo manejarlo. Bueno, ahora se cumplen las palabras de Ginés, donde él estaba preocupado por el dengue. Bueno, hay que estar preocupado porque es una enfermedad que ya, en función de los cambios que ha ocurrido en la naturaleza, somos un país cuasi tropical y el mosquito está acá. Sin dudas hay que, como usted decía, no desinformar, sino informar correctamente. Hay dos casos de dengue en el distrito que son importados, no son autóctonos, y después no hay más nada. Esa es la información que yo tuve al día de hoy, que habían llegado los últimos pedidos de serología, porque también es complicado conseguir la posibilidad de serología, de que, bueno, el servicio de clínica médica se jugaba, que era un dengue y vino negativo. Así que era la única duda que había. Después, todos los casos, como ocurre en provincia, están en nebulosa, salvo que sea un caso muy grave, porque se están descartando o confirmando por clínica médica. Fiebre, dolor de hueso, postración, exantema, algunos cuadros, y este puede ser dengue. Pero hoy por hoy, si el cuadro no es relevante, no se está haciendo serología de confirmación, que va a ser antígenos para saber si está contagiado. Por lo tanto, esto sí es información. A la gente no use anticuadros febriles, prefiera el paracetamol, el viejo y conocido tafirol. Es el medicamento que promueven los médicos para evitar que haya complicaciones en caso de que sea dengue o cualquier otra enfermedad hemorrágica. Doctor, ¿algún punto por ahí relevante de la sesión de hoy? No, como siempre, creo que de parte nuestra, este era un problema que creo que lo estamos mirando futuro, que era tratar de reglamentar el uso de los monopatines eléctricos, que es algo que uno que ha tenido la oportunidad de viajar lo ha visto como que se ha transformado en un boom en el mundo, acá todavía son caros, pero cuando la gente, primero, bajen los precios, segundo, se dé cuenta que es más barato que una moto, que no paga patente, que no consume combustible, que no paga una patente. No, no paga nada a nivel nacional, también ya está legislado. No, tiene otra legislación, te obliga a usar acá, ahí lo vamos a leer la próxima vez y lo vamos a levantar para que la gente conozca. Yo sé que se enoja. Pasa lo mismo que con los cuatriciclos en su momento. Claro, y que va a ser igual con los monopatines, con el lado de los manitos, con el otro al lado tuyo, hay cosas que son básicas, pero es para prevenir accidentes porque estos, algunos de ellos, levantan altas velocidades y se van a transformar en un riesgo porque lo van a querer usar los menor de edad, que son los primeros que los compran, y va a estar prohibido. Se escucha encima cuando vienen. No, no te das cuenta, por eso. Eso me pareció que es un tema importante, y el otro tema que se planteó aquí adentro, por eso yo dije que vamos a estar un año que es menos político, pero van a venir pedidos de informe, porque uno los conoce y mi ofuscación o mi forma de actuar tiene que ver con esto, con que sean concretos, concisos, y esto no busque desinformar a la gente, porque hay hechos que están fuera de la órbita nuestra, como son los de la Policía de la Provincia, la Policía Federal, la Justicia. Nosotros podemos abocarnos a informar lo que hace el municipio, que lo informa Nicanor continuamente. Funcionamiento de las cámaras, de prevención, la patrulla rural que se mueve por todos lados, que tampoco es municipal, es de la provincia, por lo tanto los delitos de vigiato no tenían nada que ver, pero bueno, quise llevar adelante todo esto porque había mucha desinformación. Entonces, cuando uno los castiga un poquito, es, bueno, infórmense y si encuentran fallas, que las hay por supuesto, vengan con pedidos de informes concretos para poder investigarlo entre los dos y pedirle al Ejecutivo que nos aclare ciertos temas. Creo que va a ser el ámbito para esto, para la política, para esto. Bueno, así que tranquilo doctor, que el año recién comienza. No, a ver, vos date cuenta que ante esta discusión con un medio delante, yo no puedo dejar que la información salga mal de acá adentro y que la gente crea que hay un zanjón, que hay pasto y por eso hay dengue. Me parece que me matan mis propios compañeros, un médico primero. Y en estas cosas me parece que mi obligación, primero como profesional y después por conocer el tema, es tratar de informar lo mejor posible en este tipo de debate. Los otros estoy igual que todos, tratando de aprender un poquito en lo que respecta a la legislación nacional y provincial. Gracias, doctor. Gracias, Martín, por estar.